El aguacero que me está cayendo Neguita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua ardiente queda ya muy poco El aguacero que me está cayendo Neguita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua ardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta minera que me estoy mojando Ábreme la puerta minera que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando A la quebrada por la mañana Un baño suave estuve allí gozando Y en la parranda estuve muy sabroso Ábreme la puerta minera que me estoy mojando Ábreme la puerta minera que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando 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 Me estoy congelando